Nadie puede cuestionar que el integrante de los Beatles que más quiso a la banda siempre fue Paul McCartney y la separación de la misma en 1970 causó una etapa de depresión en su vida, fue el mismo Paul el que tuvo que hacer oficial la separación de la banda y por esto fue odiado por muchos fans, críticos y público en general y por años la prensa lo vapuleaba en cada movimiento que hacía, en cada álbum que publicaba, en cada aparición pública, menos por calidad y más por un cierto tipo de recelo, de resentimiento, de odio y hasta coraje con el Beatles que había anunciado la separación de la banda más amada del mundo, cabe resaltar que él no se separó a los Beatles muchos factores influyeron en la separación e inclusive John Lennon dejó la banda justo después de publicado Abbey Road pero después de meses de incertidumbre cuando ya no existían los Beatles de manera real fue Paul quien tuvo que anunciarlo, quien tuvo que decirlo, quien tuvo que hacer oficial lo que nadie quería escuchar y el precio de llevar la noticia tan mediática fue muy alto. No solo fue Paul también fue Linda y los Wings, fueron blanco de críticas negativas, sus tours, sus atuendos, su imagen, su música, todo fue difícil al principio al punto a que excelentes álbumes de Paul como Ram, alabados por la crítica, fueron destrozados en esos años. Todo esto fue de la mano de un pequeño periodo previo de depresión de Paul en el que estuvo refugiado en su granja de Escocia y en Londres por algunos periodos, desaseado, fuera del mundo y de su familia, el Beatle carismático y agradable, de imagen impecable, estaba irreconocible, todos los días despertaba y se embriagaba, la vida para él no tenía sentido sin los Beatles, creyó que jamás volvería a componer y mientras ese tiempo pasaba existió una canción que recordaba a Paul aquellos mágicos pasajes junto a John, George y Ringo. Su nombre, Tragedy, una canción publicada en 1958 bajo la voz de Thomas Wayne y popularizada por The Fleetwoods en 1961, fue la canción que acompañó a Paul en este periodo de depresión, con tintes de desamor. Según la biografía de Paul McCartney de Peter Ames, McCartney tendría remembranzas que lo llevarían a sus periodos más felices con The Beatles, tal y como Yesterday tenía alusiones a su madre, en Tragedy Paul recordaba a su antigua banda y ante la incapacidad que sentía en ese periodo por componer adjudicó la letra a su vida, haciéndolo sentir como si la melodía misma fuera habido escrita por él. Poco tiempo después, Linda ayudó a Paul a salir de la depresión en la que estaba sumergido y poco a poco fue recuperando la confianza y la fe en sí mismo y con esto embarcó su exitosa carrera. En este camino y con los Wings en marcha, fue llevando su trayectoria al éxito. Justo antes de lanzar su obra cumbre, Band on the Run, Paul McCartney y Wings lanzarían Red Ross Speedway, en el que en su primer versión Paul decidiría grabar un cover mismo de Tragedy. Tanta fue la relación y la fuerza entre Paul y la canción que goza estar entre los pocos covers que McCartney interpretó en su vida. Al final, la canción no fue parte del álbum, como muchas otras que se quedaron fuera. A pesar de las reediciones sacadas en los 90, Tragedy aún no se ha publicado en ningún registro oficial, por lo que aún permanece como una joya que hacía recordar a Paul sus tiempos dorados con los Beatles.